Los días 25, 26 y 27 de octubre tendrá lugar en Conil la primera edición de la jornada de puertas abiertas en el Parque Industrial, Comercial y de Servicios La Zorrera. Bajo el lema Pase sin Llamar, esta iniciativa de la Asociación de Empresarios de Conil pretende dar a conocer al público y especialmente a los jóvenes la realidad de la industria y el comercio conileño, más allá de los sectores del turismo y la hostelería. La presidenta de la Asociación de Empresarios de Conil, Juan y Sánchez, ha afirmado que serán un total de 54 empresas las que abran esos días sus puertas para ofrecer sus productos y servicios, además de información acerca de sus actividades. De estas empresas 23 son del sector industrial, 12 de servicios y 19 de comercio. Empresas que se dedican a la transformación de productos, talleres, en fin, hay una gran variedad donde todo el público puede encontrar algo interesante durante estos días. El alcalde de Conil, Juan Bermúdez, asegura que con estas jornadas se quiere dar a conocer de forma directa la riqueza de las empresas que tiene la localidad. Además, el primer edil ha recalcado que se han organizado distintas actividades relacionadas con la formación a empresarios, además de contar con los jóvenes que están en el instituto, para que vean las posibilidades de formación o de emprender. Como bien ha dicho la presidenta, contando con el futuro de Conil, con los jóvenes que están en los institutos, viendo qué posibilidades de formación o qué posibilidades de montar negocios también de cara al emprendimiento, yo creo que es importante que los jóvenes de nuestra localidad vayan formándose. Pase sin llamar pretende llevar al comprador al lugar donde el empresario desarrolla su actividad y donde más claramente se puede percibir el valor aportado. Algunos de los objetivos de estas jornadas son impulsar y dinamizar la actividad económica, promover el desarrollo empresarial local o la promoción de productos de manera conjunta.